Esa mi tristeza ya no te va A ver, vamos arriba, para acá vamos a ir Tu llamada en tus maletas Me vendría Tu diablo no había dado ni a la pared Tu diablo no había dado ni a la pared Tu diablo no había dado ni a la pared Tu diablo no había dado ni a la pared Tu diablo no había dado ni a la pared Tu diablo no había dado ni a la pared Tu diablo no había dado ni a la pared Si me miras y no eres un hielo seré Si me miras para siempre, viviré No me olvides a mi tristeza ya, no te vas a seguir Si me miras para siempre, viviré Si me miras para siempre, viviré